Hoy se llevó a cabo en el Congreso del Estado otra de las reuniones del Congreso para la reforma a la ley de servicio civil. La ley de servicio civil, ahí estuvo Victoria Bentley, quien es una, pues junto con los diputados de las promotoras de esta reforma a la ley de servicio civil, una impulsora, Victoria Bentley, entre otras cosas, de la derogación de la supresión de plazas. Bentley. O de lleno lo que es la supresión de plazas, se adecuaron artículos transitorios en beneficio de quedar bien plasmados los derechos y prestaciones adquiridos de toda la burocracia, incluyendo los trabajadores de confianza, porque la ley de servicio civil regula la relación laboral de todos los trabajadores al servicio de los gobiernos del Estado, Poder Judicial y Congreso de Ayuntamientos. Estamos satisfechos, se recogieron la mayoría de las peticiones que fueron firmadas y entregadas en la mesa de dictamen y estamos en espera de que se cumpla con ello. Vamos a pedir una copia del dictamen y del adendan que acaban de presentar los diputados a través del presidente, el diputado René Mendíbi. Y sí es necesaria una reforma a la ley del servicio civil. Lamentablemente las finanzas del ayuntamiento ya están tocando fondo. Especialmente ayer la oficial mayor me dice que no está garantizado el salario de los trabajadores para los meses de junio, julio y agosto. Ya eso se tiene que poner un orden. Efectivamente ha habido vicios dentro del mismo sindicato donde se han dado plazas de maneras indebidas. Y esta comisión mixta de escalafón es para regular y amarrar las manos tanto a la autoridad como al propio sindicato. Hay algunos, bueno, los miembros por ejemplo del sindicato de Tijuana no están ya de acuerdo con las decisiones de Victoria. Hay una marcada diferencia por cuanto a posturas. Tijuana es auténticamente representativa de los intereses laborales de los trabajadores. Defendemos sus derechos adquiridos y defendemos también la estructura sindical en el ámbito de los derechos procedimentales. Por una parte y por otra, bueno, hemos visto algunas expresiones por parte de la Secretaría General Estatal que, bueno, tiene todo el derecho de argumentar y también tiene todo el derecho de defenderse. Pero nosotros, de esta postura muy auténtica de liderazgo comprometido y responsable con los trabajadores, pues la señalamos, la acusamos y la descalificamos. ¿Por qué no? Al margen de lo que he mencionado, nosotros establecemos que convocamos a la unidad a las cinco secciones hermanas. Esta es nuestra máxima preocupación, el sindicato oficiorado, digno y esfuerzo, evidentemente. ¿Podría haber un desconocimiento hacia Victoria Ventura? Sí, la asamblea, así nos lo manda, así lo haremos.